Buenas a todos de nuevo, buenas, estamos aquí en un video de gameplay, estamos en Primal Carnage o Primal Carnage o como leches se diga este nombre de la... Te como, te como, te como, te como, te comí, te he comido, te he comido y estamos en Primal Carnage, que no sé exactamente cómo se pronuncia el nombre del juego, pero... y te como, y te como, y me han matado, me han matado, me han matado y nada, pues estamos aquí jugando porque me gusta este juego, porque... ya sabéis lo que son las rebajas de Steam, ¿no? Pues ponen juegos baratitos ¡Eh, que me lo estoy comiendo, que me lo estoy comiendo! ¡Vaya cacería que acabo de armar en un momento! Venga chaval, venga chaval, venga chaval, venga chaval, muero, muero, muero ¡Oh, qué grande! ¡Mira, mira! Y te engancho, y te engancho a ti también ¡Y te engancho! ¡Eh, eh! Venga, 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 venga Me han matado, tío, me han matado Yo voy a jugar un ratito y... y la verdad, la clase de dinosaurio que más me gusta es esta que estoy cogiendo ahora, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo ¡Eh! ¡Uy! ¡Sorpresa! ¡Eh! ¿Qué dices? ¡Venga, anda! ¡Eh, eh! ¡Hala, hala! ¡Y me ha matado! ¡Qué desgraciaten! La verdad es que el juego mola un huevo, o sea, es que es el maldito juego definitivo Son dinosaurios contra... contra humanos, ¿vale? ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Muero, muero! Está, está muero, 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 muero ¡Huye! ¡Sara huye! Cago en, maldito dinosaurio Se llama... Nova Raptor Y la verdad es que está bastante chulo, estos son como indios, ¿no? La verdad es que, ya digo, que el juego está... está todo guapo, ¿sabes? Mira, mira, mira ¡Te engancho! ¡Te engancho, chaval! No, no, vale, no, no te engancho, no te engancho Pero a ti sí ¡Uh! ¡Hola, hola, hola! Se la ha metido en la boca, chaval Se la ha metido en la boca Es la leche, es la maldita leche este juego, o sea, me encanta He visto... he visto un humano por aquí ¡Humano! ¡Humanito! ¡Ven aquí! ¡Uh! 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 ¡Vale, vale, vale! Tío, me mata La verdad es que quiero hacer así un vídeo súper rápido Voy a coger el dilophosaurus este, que tiene nombre de filósofo o algo de eso A ver... a ver qué tal va este Que la verdad es que, os digo, ya os digo, he estado probando antes un poco las... las clases Chaval, 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 que te engancho, que te engancho Que te engancho, me he quemado, me he quemado, me he quemado ¡Huye! 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 ¡Huye dinosaurio! ¡Huye dinosaurio! No me persigue, ¿no? No me sigue, no me sigue Mira, este pilla Este quiere pillar, quiere pillar, quiere pillar ¡Hala, hala, hala! Me han quitado la boca, ¿eh? Yo que me lo iba a zampar Ups, me he metido... Vale, ven aquí, pringao ¡Ponlo, chaval, que campero! Ahí detrás de una piedra, chaval A ver, el filósofo osauro este Venga ¿Dónde hay people? ¿Dónde hay people? Este... Este juego estoy a ver si... Si me le compro... O sea, si le compro a alguien conmigo Venga, eh, 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 eh Eh, 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 eh Muérete, muérete Venga, muérete, hombre Eh... A mi compañero menos, eh, chaval ¡Oh! Venga, te engancho, te engancho, te engancho Te engancho, te engancho Te engancho Se me han matado, tío A ver cómo voy Buah, tío No me ha dejado Eh, venga, vamos a probar el... El dinosaurus este ¡Oh! Se ha acabado Se ha acabado Bueno, pues ahora... Ahora vuelvo otra vez con la... Otra partida, ¿vale? Bueno, pues ya estamos aquí Me ha tocado ser... Humano ahora Así que me voy a coger a este Al negrata este Que tiene pinta de ser topotente Se apunta así... Ah, no Uy, 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 uy No se apunta, no se apunta, vale Creo, ¿no? No, no se apunta En plan así a... A pelo, ¿no? Vale, a ver Eh... No veo dinos todavía Ahí viene uno Ah, no, ese es compañero Eh... La verdad es que no he jugado... O sea, solamente he jugado como dinosaurio No... No he jugado como... Como humano todavía Así que... Ni idea de como fula el asunto, ¿vale? Es mi primera vez Era mi primerito día Y, 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 y... Oh, lo chaval, esto se... Esto se mueve mucho Que se mueve... ¡Eh! Ha pillado, ha pillado El Dino ha pillado Vale... Dino... ¡Uy, lo chaval! Dino... Muere... Pilla... Dino pilla... Dino pillo... Eh, que viene otro, viene otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale... A ver si hay que pillarle otra forma... Uy, 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 uy... Dino pilla... Dino pilla... Dino pilla... Dino pilla... Dino pilla... Uy, 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 uy... Que esto no... No, no... Que no pilla, que no pilla... Eh, eh... ¿Me he quedado sin balas o qué? ¿Uy, tío? Ah, no, no, no... Eh, eh, eh... Dino pilla... Dino pilla... Dino pilla... Dino pilla... Pilla... Pillo... Ahí está... Asistencia... Me estoy hinchando asistencias, eh... Ya os lo digo... A ver... ¡Uy! Detrás, compañero... Vale... Ha pillado... Ha pillado... Eh, arriba, arriba... Ah... Muérete... Eh... 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 Estoy a puntico de morir, eh... Y pilló... Chavales... Venga, va... Eh... Pilla... Y pillaron los dos... Me estoy hinchando asistencias... Ya os digo, eh... O sea, a ver... ¿Cuánto voy? 2-0... 2-0... Y las asistencias... No sé si vienen... Sí... Uy... Eh... He pillado... Me ha matado Patricio, tío... A ver, me voy a pillar... El de la escopética esta... A ver... A ver qué tal va esto... Madre mía... Un dino... Aquí... El cadáver, vamos... A ver... Tampoco quiero que salga el vídeo muy largo, ¿vale? Así que lo cortaré... Lo cortaré cuando me parezca... Y... A ver... Vamos a ver si mato a... Alguien con esto... Eh... 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 Oh, chaval... Me lo he cargado... Vaya escopetazo que se ha llevado en toda la boca... Zas... En toda la boca... Algo así ha sido... A ver, voy a subir por aquí... Eh... 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 Una bala... Madre mía... Madre mía... Eh... 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 Madre mía... Me ha pillado de lleno... ¡Miam! Qué rico... Vale, bueno... Voy a probar el piro este... Que creo que lleva un... Un extintorno... Un... Un lanzallamas... Venga, voy a probar otras clases... Así hasta que... O sea, cuando me maten con esta... Pongo la siguiente... Y cuando me maten con la siguiente... Pues pongo la siguiente... What? Eh... Casi que me había jugado... Vale... 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 Uh... Eh... Eh... Vale, no me ha dado tiempo a probarla... Pero bueno, da igual... Así para terminar ya el vídeo... Esta que lleva un sniper... ¿No? Vale, vale... Que lo he pillado, lo he pillado... ¿Cómo se apunta con esto, tío? Vale... Así... A ver... Por aquí no hay nadie... Vale... Nadie... Con esta voy a morir en dos segundos... Pero bueno, oye... No pasa nada... A ver... ¿Dónde está la gente? Tengo un pelín de lag... Y eso... Pero bueno... Nada que no pueda... Solucionarse... Venga, tío... What? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío, me está pegando un dinosaurio... ¡Uh! ¡Uh! Me he hecho... Me he hecho ahí un... Un tiraco... Que no me lo creo ni yo... Bueno, da igual... Ya vamos a probar el último... Que va... Que va a dos pipas... Y... Y ya acabo... Ah, no... No va a dos pipas... Más así... A ver si tiene dos pipas, ¿no? Pero... Pero esto es como... Ah, vale... Este es el que caza los... Los estos... Los... ¿Cómo se llamen? Estos que... 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 Que vuelan... He visto un dino por ahí... Eh, eh... Ven aquí... Ven aquí... Venga... Muérete o algo, tío... Muérete o algo... Eh, eh, eh... ¿Dónde está? Venga... Gua, tío, me mata... Pues nada, lo voy a terminar por aquí... Porque ya he muerto bastantes veces... Eh... La verdad es que está... Está bastante chulo... El juego... Seguramente suba más... Decidme en los comentarios si queréis que suba más... Más vídeos de este juego... Porque la verdad mola un huevo... Yo me quedaré... Jugando por aquí un ratito más... Pero bueno, el vídeo... Con 10 minutines vale... Y nada dicho... Espero que os haya gustado... Y hasta el próximo vídeo... Weeey...